Bueno, muy bien, estamos con invitadas para tratar el tema de hoy, como comentábamos más temprano, estamos en época de fin de año y es normal esto de hacer balances y proyectarse hacia el futuro. Entonces nos vamos a plantear, bueno, desde el punto de vista psicológico, cuánto influye esto en nuestras vidas, por eso vamos a recibir a la psicóloga clínica Julia Arrillaga y a Mariana Alves, que es especialista en psicología positiva, realizó varios estudios en torno al tema de la felicidad. Bienvenidas, un placer que nos acompañen. ¿Por qué hacemos balances a fin de año? ¿Por qué llega esta fecha y ya nos ponemos a ver qué pasó este año y proyectamos para el año que viene? Bueno, el ser humano está asociado a los ciclos, el ciclo de la vida y la muerte, las estaciones del año, los solsticios y también las etapas de la vida. Y llega un momento en donde, obviamente, cuando culmina una etapa simbólicamente, porque no quiere decir que el primero de enero mágicamente nuestra vida se transforme, es el momento como para decir, bueno, a ver, ¿qué hice este año? ¿Qué sucedió? Y acá es donde se dividen los grandes grupos, los que están muy contentos con lo que ha sucedido o los que no se sienten que han sido, bueno, un año exitoso o no ha sido suficiente. Pero los balances, si se, digamos, si se comunican desde un lugar de agradecimiento, de gratitud y de valorización de las cosas que sí hemos conseguido, es mucho más positivo. Si nosotros, por ejemplo, nos enfocamos en los éxitos vinculares. Entonces, de repente, tuve un hijo o conocí a mi pareja o tengo muchos amigos o tengo una buena relación familiar. Eso, de repente, es mucho más importante a que decir, bueno, tuve un ascenso, me gané la lotería o cualquier otra cosa más mundana, digamos. Lo vincular está asociado a la felicidad mayor, a la más profunda. De repente, a veces, las cosas que nosotros nos proponemos son más comunes, ¿no? Es, bueno, quiero cambiar de trabajo o, bueno, no me está haciendo bien en esto. Y, de repente, como nos enfocamos tanto en aquellas cosas que no funcionan, nos cuesta ver aquello que sí funciona. La famosa listita, ¿no? También. Es una gran presión, ¿verdad? Ahora, el balance siempre, digamos, vos hablás justamente de lo positivo y negativo. Lo negativo, generalmente, lo asociamos más con el tema económico o de, por ejemplo, de ascenso en un trabajo o de ambición en, no sé, en adelgazar, en terminar una carrera. Digamos, más que en eso que en lo emocional. Depende, depende de lo que nos falte. Ese es el punto, ¿no? De repente, si nos vamos muy bien a nivel profesional, pero no a nivel sentimental, obviamente nos vamos a enfocar en qué? En lo que nos falta, en lo sentimental. Las metas son muy variadas. Eso depende de cada uno, en realidad, de cada persona, de cada sujeto. Pero siempre hay como algunas clásicas, ¿no? Que estamos todos de acuerdo, ¿no? De repente, si eso, o adelgazar, o conseguir pareja, o casarme, o terminar la carrera. Esas son como las metas más clásicas. Viajar. Viajar. Julia, ¿cuál es el problema? ¿Que a veces las metas son inaccesibles? Bueno, yo creo que tenemos que fijarnos metas realistas, ¿no? Y que 12 meses es mucho tiempo y cambia muchísimo la mirada que le pongamos a esos 12 meses que pasaron, ¿no? Estas fechas de por sí son muy movilizadoras para todos, pero creo que la mirada que le pongamos cambia totalmente la perspectiva. A veces no importa tanto qué nos pasa en la vida, sino qué hacemos con eso que nos pasó. Seguramente en 12 meses nos pasaron cosas buenas y nos pasaron cosas malas, porque la vida es eso, ¿no? La vida no es un camino sin escollos, sino es ir superando dificultades. Seguramente nos pasaron cosas lindas, nos pasaron cosas feas. Y bueno, yo creo que tenemos que rescatar lo positivo. Somos seres imperfectos, por suerte, porque si no estaríamos acabados. Lo que es perfecto está terminado y no tiene razón de ser. Lo que nos proyecta hacia adelante es lo que tenemos pendiente, lo que tenemos aquellos proyectos que tenemos pendientes, ¿verdad? Eso es lo que da sentido a nuestra vida. Entonces, me parece que hay que ponerse proyectos alcanzables, realistas. Y bueno, y hacer las paces con el 2016 que se está yendo. Perdonarnos a nosotros mismos, primero que nada. Y perdonar si nos hicieron, si hubo alguien que nos hizo daño. Hoy decía el padre de Robin Traverso, el que no sabe perdonar está destruyendo un puente por el que deberá pasar él mismo. Claro, totalmente. Y es conveniente siempre a principio de año decir, este año voy a hacer tales cosas, me voy a proponer tales historias, tales situaciones. ¿Es conveniente? ¿Eso siempre es positivo? Yo creo que es... Bueno, sí, depende de cada persona, cómo sea organizada. Hay personas que se hacen su listita, hay personas que no. Yo creo que apuntar a la felicidad es apuntar a tener, primero, a funcionar de acuerdo con lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Que esas tres cosas vayan de la mano. Segundo, rescatar nuestra alma. A veces funcionamos muy divorciados del alma. Nos olvidamos de contactar con nuestros sentimientos y con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Bueno, eso creo que es algo a rescatar urgente. Y qué importancia tiene que esta listita, ya sea mental o real, ¿no? Tenga un manto de realidad. Sí, súper importante. Porque a veces como que no nos autometimos, nos ponemos como unas metas que... Inalcanzables. Inalcanzables, entonces es un círculo de frustración. No solo inalcanzables, sino que sabemos que a fin de cuentas no las vamos a poder cumplir. Claro, totalmente. A mí me gustaría agregar algo que ella dijo. 12 meses es mucho, pero en realidad a veces también es poco, en el sentido de las metas. Hay gente que en un año quiere hacer 40.000 cosas, y eso es un error. A veces más vale tener una o dos metas interesantes, grandes, que van a llevar su tiempo, y tal vez más de un año. Claro. Pero saberlo, saber qué tiene que ser en un tiempo específico, y tal vez sean dos, tres años, saber que tienen que ser alcanzables, algo que me desafíe, pero que no sea tan alocado que me voy a frustrar. Porque, ¿qué pasa? Hay una trampa en la mente. Si yo me pongo una meta súper inalcanzable, me voy a hacer trampa al solitario, y no voy a llegar a concretar nada. Yo misma me voy a autosabotear. Entonces, al final, no hago nada. Y más vale ir haciendo pequeños pasitos y concretando cosas a que, bueno, tener estas ilusiones que nunca se comprenden. ¿Y cuál es la explicación psicológica? Y esto es como, siempre se dice que no hay que generalizar, ¿no? Pero es la sensación que hay en el ambiente. De que el ser humano está siempre más pendiente de lo que le falta que de lo que tiene. ¿Por dónde pasa esto? Bueno, depende cómo lo expliquemos. Desde la psicología positiva pasa por el pesimismo. La persona pesimista es una persona que solamente se concentra en lo que no funciona. De repente puede tener toda una vida resuelta, pero hay un área que no está bien y su foco va a estar en eso. ¿Y el uruguayo es más positivo o más negativo? Bueno, a mí me da la sensación de que estamos en un proceso de transformación, pero todavía hay mucho pesimismo. No sé, Julia, si estás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que ahí hay algo clave que es aprender a ser agradecidos, ¿no? Creo que a veces nos olvidamos de la cantidad de cosas. De las cosas que tenemos. De las cosas que tenemos, los privilegiados que somos. ¿Y cómo se desarrolla esa capacidad? ¿Es tan fácil para nosotros proponernoslo o hay algún secreto de la psicología para desarrollar esa capacidad? Mirá, quizá Mariana sabe mucho más de esto que yo, pero la psicología positiva que es relativamente nueva, ¿verdad? Sí, del año 98. Creo que durante años nos hemos focalizado mucho en la patología y en aprender patología, patología, patología. Nos hemos olvidado de lo que las personas sanas tienen para enseñarnos. Y bueno, eso... En la psicología positiva hay ejercicios de gratitud. Sí, sí. A ver, tiranos alguno, Mariana. Bueno, por ejemplo, está el café de la mañana que tiene que ver con despertarse, tomarse por lo menos 5 o 10 minutos y planificar nuestro día de una manera positiva y también aprovechar y agradecer todo lo que ha pasado bueno en la semana. Y acá hay un punto importante. La gente a veces cree que la felicidad es me saqué de la batería, me casé, me recibí... He comprobado que no, ¿verdad? Y en realidad, exactamente, en realidad la felicidad se esconde en las cosas más sencillas. Es de repente, qué buena charla que tuve ayer con Juan, qué buen café que me tomé con María, qué lindo que, no sé, mi hijo dio un pasito. Ese tipo de cosas en la cotidiana. Porque si nosotros también convertimos a la felicidad en algo inencansable, nunca vamos a estar satisfechos. Y es lo mismo que con el 10. Ahora, ustedes hablaban del balance que de repente es mucho tiempo, tú decías, y tú decías que tampoco a veces puede ser poco tiempo. Pero, ¿se puede hacer balance de repente no esperar al año, ir haciéndolo como de a poco para ir como haciendo algo más accesible o juzgando lo que estás haciendo durante poco tiempo? Sí, sin duda, sin duda. Y además, quiero retomar esto de la felicidad. La felicidad es estar a gusto con uno mismo. Todas las investigaciones a lo que llegan es a eso, es estar a gusto con uno mismo. Estar en paz. Estar en paz, estar a gusto con uno mismo. Y estar a gusto con uno mismo tiene que ver con respetar nuestra persona, primero que nada, ¿no? Respetar nuestra persona implica respetar nuestros deseos. Más allá de que uno sea creyente o no, la Biblia dice en el primer mandamiento, ama a los demás como a ti mismo. No podemos querer bien a nadie si no nos queremos bien a nosotros primero. Que no estoy hablando de un egocentrismo ni de un ruidoso engreimiento. Estoy hablando de un silencioso respeto por uno mismo. Me parece que es muy importante eso. De ahí podemos sacar un montón de cosas, como aprender a decir que no, cuando realmente tenemos ganas de decir que no. Hay como una idea falsa que si decimos a todo que sí, somos más educadas. O más aceptados. Más agradables. Claro. Detrás de eso se esconde la búsqueda de la aceptación, del cariño de nuestros seres significativos. O también a veces no hacerlo sufrir. A mí me pasa de repente como madre, ¿viste? Que a veces te cuestionas el tema del no. Claro. Porque a veces vos le decís que no a tu hijo y sabés que en algún punto, no es que sufran, pero bueno, le duele, ¿no? Y entonces a veces te quedás con el cabo de conciencia y decís, ay, si no habrá ido a la mano. Bueno, pero si les decimos a todo que sí, estamos usurpando capacidades de ellos. Nada más es una forma de enseñarles también la frustración de querer algo y no poder alcanzarlo. Estás marcando la cancha, ¿no? Claro. Como te dice, en términos bígares, ¿no? Los famosos límites, ¿no? Escuchamos, estamos y bueno, no siempre sale todo como nosotros queremos. Ahora, a propósito del tema de la felicidad, ¿es importante, ponele, yo el otro día veía y leía unas cosas que decían, a veces que hay que ponerse el sentimiento o el objetivo en positivo, como poder visualizarlo para llevarlo adelante, digamos, que a medida que uno, cuanto más lo visualizás, es como que lo ves más cerca o vas más hacia ese objetivo. ¿Es así? Es así. Es visualizarlo y también, de repente, algo de las metas inteligentes es que sean cosas medibles. Por ejemplo, si yo quiero escribir un libro, ¿cómo puedo medir mi progreso? Todos los días escribo una carilla, por ejemplo, bueno, voy avanzando capítulo por capítulo, digamos, a medida que yo voy avanzando pequeños pasitos, eso es lo que a mí me motiva y me entusiasma. Y el entusiasmo es algo sumamente... Claro, como cuando adelgazás y ves que vas adelgazando, decís, bueno, sigo en esta línea, claro. Porque perdiste el entusiasmo, tiraste la meta, y tiraste la meta, te frustraste. Te frustraste, empieza a afectar tu autoestima y sentís que no sos capaz de tener logros. Es como el juego de caja, ¿no? Dio dos pasos para atrás, digamos. Claro, claro. Termina siendo, agrandas tu propio problema. Y el entusiasmo es lo que nos motiva y es súper importante mantenerlo cuidado y vivo. Pero el visualizarlo, esto que decías tú, tiene mucho que ver con el pensamiento positivo. Hoy que hablábamos de si los uruguayos somos positivos, optimistas o si somos pesimistas. El visualizar las cosas y el sentir, bueno, yo voy a poder con metas realistas, ¿no? No con imposibles. Bueno, hace a que uno ya parta de la base de que va a hacer todo el esfuerzo y de que seguramente va a poder con eso. Entonces, cuidado, no autoboycotearnos. A veces, bueno, por razones y circunstancias de la vida hay personas que se autoboycotean sus logros. Eso ya va para la psicoterapia, ¿no? Dentro de esto de la psicología positiva, ¿no? Es un buen ejercicio mirar lo que nos pasó a cada uno de nosotros. Por ejemplo, el año pasado, en esta época de balance, porque capaz que cada uno hizo su balance, hizo sus proyecciones y a partir de esa experiencia poder mejorar, ¿no? Exacto. El mejorar y también valorar las cosas buenas que sí funcionaron. Porque en un año, también, como decía Julia, pasan un montón de cosas. Y cosas buenas seguro pasaron. Tal vez no tan maravillosas ni increíbles como uno estaba esperando, pero cosas buenas seguro que están ahí. Y valorarlas es un paso como para estar más tranquilos y más contentos. Y otra cosa también que es importante es el contexto. Si yo no pude lograr una meta en este año, tal vez fue porque no tuve tiempo, porque tuve mucho trabajo, porque capaz que no me supo organizar bien. Saber, digamos, dónde estuvo el punto flojo, pero no para castigarme, sino para entender qué fue lo que pasó. Y de ahí construir un plan de acción, tomar control de lo que pasó. Pero hay que ser autocrítico, ¿no? Porque a veces depositamos nuestras frustraciones en lo demás, ¿no? No, totalmente. Uno tiene que saber qué es lo que puede. Le echamos la culpa al otro. Y está bueno generar objetivos o planes más allá de las individuales en conjunto, por ejemplo, con una pareja, en familia. Sí, totalmente. Eso está muy bueno. Está buenísimo tener proyectos en familia, así sea desde lo más concreto. Bueno, este año que empieza, vamos a tratar de gritar menos, vamos a tratar de ayudar entre todos. Eso también da sentido a nuestra vida. Yo lo de las sábanas lo he escuchado un par de veces, pero lo estamos renovando todos los años, lo de las sábanas. Vamos a la cama, vamos a la cama. Bueno, pero a poquito entra, ¿eh? Créeme que entra. Seguí sentando que entra, entra, entra. Pero es importante igual con el tema de la familia, también la individualidad, ¿no? Porque cada uno también tiene que... Totalmente. O sea, no solo pensar en conjunto, sino también en el desarrollo personal. Respetar las individualidades, sí. Pero también en esto que decía Mariana, creo que hay que valorar las cosas que salieron bien y también las que salieron mal y aprender de nuestros fracasos, de nuestros desaciertos. Y bueno... ¿Quiénes son los que más, digamos, se autoflagelan, viste, o se castigan? Con el tema de los balances, los proyectos. ¿Las mujeres o los hombres? Yo no sé, no creo que sea un tema de género. Pero es un tema de rasgos de personalidad. Personas que son muy autoexigentes. Muy perfeccionistas. Personas que son muy perfeccionistas, que les cuesta internalizar los logros y están más bien focalizados en lo que no pudieron, lo que no lograron, lo que les faltó. ¿Y cómo hacemos para cambiar a esa persona? Bueno, a veces eso viene de un estilo de crianza donde quizá tuvieron papás muy exigentes para los cuales nada era suficiente y uno sentía que siempre faltaba algo y que, bueno, a veces... Bueno, una manera de cambiar es un poco esto que decía Julia, el perdonarse, el perdonarse, no ser tan autocrítico. Sí, por supuesto, tener un poco de coherencia y criterio en lo que hacemos, pero no en castigarnos. El castigarnos no sirve para nada y no funciona para un cambio. Y de repente también ser más flexibles. No todo tiene que ser perfecto. Como decía hoy también, la perfección no existe. La perfección no existe. Entonces, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento adecuado. Y yo creo que teniendo eso en consideración, aflojamos un poquito y no somos tan exigentes. Muy bien, bueno, queremos agradecerles su presencia aquí en el programa, pero tenemos algunos mensajes para compartir antes de despedirlas. Muy bien, vamos a leer los mensajes que están llegando a propósito de este tema y tenemos también mensajes de saludo, de fin de año, en estas fechas tan especiales. Vamos a ver qué nos comentaban por allí. Los tenemos. Muy bien. Mis mejores deseos para este 2017. Armaré una lista de proyectos para llevar adelante. Dice gracias. Es muy útil la lista. Qué buenos los consejos de las psicólogas. Es difícil mantener la actitud para llegar a la meta. Muy bueno el programa. Besos a todos, dice Karina. Gracias. La actitud es muy importante, ¿no? Obvio. Besos a Julita Arrillaga, excelente psicóloga, dice Sandra Vázquez. Buenos días. Los estamos mirando desde Tacuarembó, por acá llueve. Muy bueno el programa, dice Lucía y Gaby. Lo que recibe. Buen día, sesionos informales. Nuestros amigos de las mañanas. Mis hijos murieron con la canción de Mica y Julio. Muy feliz Navidad, Barbés. Es una bomba. Mandame un beso. Dice Diego. ¿Cómo estás, Barbés? Beso, Diego. Pero estás mirando bien. Hola, chicos. Muy lindo programa. Figueredo lo veía en esos veranos con Victoria. Antes un bomboncito, ahora un bombonazo. Esto nos ayuda a arrancar. Acá levanta los vestidos. Tremendo. Bueno, muy bien. Julia, Mariana, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Que tengan un gran ánimo. Igual para ustedes. Muy bien. Bueno, hacemos la pausa. Vamos a la pausa. Tremendo, regla de juego. ¿Cómo está? La policía se está acercando. Vamos a ver.